Yo he vivido dando tú, rodando por el mundo y haciéndome vestido Y en los charcos del camino, la experiencia Me ha ayudado por vaquia, no hay porque ya me ha concreto Porque en la vida, en la patria, en la patria, en la patria Por eso, me están sobrando el complejo, que en las cosas Aunque tengas que aprender, nadie sabe más que lo Conduve siempre en amor, que me van a hablar de amor Pero aquí sé qué importa, qué importa si hoy no la quieres Mira sus ojos de cielo, el ángel más linda que ataba el cuello Era mi amor, pero un día se fue en la historia Y en los del recuerdo, después lo de mi amor Que me van a hablar de amor Muchas noches de invierno, me ha tocado el pasado Me ha tocado el recuerdo Pero siempre me he soldado Como un poco Maldomado por mañera y por que no Ya tuve a hablar Conmigo una cosa Las cosas del pasado Y yo Estoy viviendo en otro amor No, no me explico Que aunque tengas que aprender Nadie sabe más que yo Que aunque tengas que aprender, nadie sabe más que lo mis sueños, era mi amor, pero un día te puedo encontrar y en tu haber recuerdo de pueblo de mi amor, que me van a dar de amor.